Beatriz Duengo anuncia nuevo single, aquí te espero junto a Carlos Rivera y aquí venimos a darte toda la información que debes saber. Yo soy Morgan y estás en Pop News, el canal de las estrellas. Muy buenas, Beatriz Duengo sorprendió ayer a todos sus fans, yo entre ellos a los que les anunció a través de sus redes sociales que su nuevo single, el tercero de su próximo trabajo discográfico, tendría una colaboración muy importante y nos dio pistas con algunas letras desveladas y otras no de la conjunción de letras que tenía el nombre del artista invitado. Ya se ha desvelado el título y con quién colaborará. La canción se titula Aquí te espero y estará colaborando con Carlos Rivera, se lanza el próximo 19 de enero, lo tenemos ya mañana, pasado tenemos la canción, así que estamos muy emocionados de escucharla. Ella ha dado un pequeño adelanto y se escucha como una canción muy alegre y nuevamente en un estilo más movido, bailable, que por ejemplo el gran hit de este disco que ha sido Más que suerte, el primer single. Después lanzo Te echo de menos, que a mí me gustó bastante esa fusión que hizo ahí de música country con bailable. Fue magistral y en este Aquí te espero pues va a cambiar un poco porque se escucha como más orgánica, no se escucha tan bailable como Te echo de menos, pero la verdad que va a ser movidita, ¿no? Yo, o al menos por el adelanto que ha dado, así es como se escucha. Veríamos qué tal suena este Aquí te espero. Ya sabéis que Beatriz Duengo estará lanzando un nuevo disco este mismo año 2018. Lleva trabajando mucho tiempo, se encerró, cerró todas sus redes sociales y se encerró a componer su nuevo disco y ya lo tiene prácticamente finalizado, así que es cuestión de días, o de un mes, en el que sepamos la fecha de lanzamiento del nuevo álbum de Beatriz Duengo, ya que tenemos tres singles en el mercado y la verdad que todos suenan muy bien. Así que si queréis estar al tanto de toda la información que vaya viniendo sobre este regreso de Beatriz Duengo o su nuevo disco de estudio, os aconsejo que os suscribáis al canal Pop News, el canal de las estrellas, donde estaréis informados a la optimisma hora de todo. Si ya lo habéis hecho, nos vemos en la próxima transmisión.